Este mofoco cree que le ha salido bien Con el parón me lo voy a joder Hijo de puta, ¿crees que el plan te ha salido bien? El plan me ha salido perfecto a mi Que no me cruzo con el Airbus otra vez No te cruzas otra vez No te cruzas con tus amigos No te cruzas con los friends Yo me cruzo con la cárcel Pues pronto los veré Porque están en condena perpetua Pero algún día llegaré ¿Qué me hablas de? Cárcel Si en la cárcel Te dejas dar por su cipote Yo estoy hablando de cárcel Porque cuando me junto con Llobre Rap Salen barrotes ¿Llobre Rap? Tete, te voy a matar Tú vas a la cárcel Y eres como la serie de Shameless Un blanquito que es negro en verdad En verdad Un negro que te da por culo Nosotros somos Llobre Rap Tu grupo los cejudos Oye aunque este cabrón Cojo grites tan culo Con llaves que van al cuello Como Conor haciendo judo Hey ¿En serio mi pana? De pronto como llaves hacen escrito Yo caigo en paja Entonces no haces nada Y los que se rieron De pronto no la entienden No, de pronto no la clavan Yo cabrón Te saco las vértebras No quiero verte más No caes en la paja Caes en la tentación de hacértela Es la verdad cabrón Aprende de estas letras De verdad Hasta te alerta No se las celebres Que damos la H Te voy a enviar en equipaje Ahora Llobre Rap es lo más Ha fichado a X ¿Qué pasó mi tete? Llobre Rap ha sido lo más desde siempre Es la calidad que nos quieren verte Somos 83759620 Por supuesto mi hermano Y por supuesto que el panorama de LX lo apoyamos Porque lo consideramos bueno Lo consideramos malo Se la celebro y lo critico Porque son halagos Cállate Es normal Que no haces freestyle A LX no la ayudáis Lo burcháis No educáis ni enseñáis Lo burcháis Y también lo hacéis lo que lo chilláis 619 ¡Oye el jurado! A mi izquierda mi pelarón A mi derecha Tengo mi treja Me lo dais en 3, 2, 1 ¡Más a mí!